bueno entonces hemos llegado vamos a ver si el como se llama tiene aquí al trucha al trucha porque como estaba bastante nervioso y allá que el cuartito es pero yo digo que incluso suerte que estábamos allá y me dice somos amigas y está nervioso por qué a mí que venía corriendo Lo he escondido ahí, lo he escondido, va. Bien, vos. Que está nervioso, Rafa. Sí, mira, la sombrilla te condena, güey. ¿Qué? Si... Honestamente, todavía no he platicado bien cómo está la situación con él, va. Simplemente solo... No, creo que no tengas contacto con él, vos. Eso es un casaca que me tenés el número. Yo aquí estábamos, el cabrón estaba arreglando la batería del carro. Estaba diciendo, Maris, somos amigas. Pues nadie está, dije que te viera el teléfono. Pues sí, porque... Ah, pero no así molesto, loco. Vamos a ir ahí adentro, porque... ¿Y para qué querías que bocineara el carro, Brian? Vos, Rafa. Que bocineara el carro que estaba allí. No, o sea, de qué, a ver, de que... Ustedes estaban hablando sobre eso, y para allá no sé nada yo sobre eso. De lo que está pasando. Y venía, venía huyendo, yo lo atrapé. ¿Quién venía huyendo? Usted venía huyendo. No. Escáfalo. Para nada. Mira, aquí... ¿Y por qué hay luz? ¿Y luz aquí no has tenido voz? No. ¿Trucha estás aquí? No, respira, así lo mismo está. ¡Trucha! ¿Y por qué hay luz? ¿Pero aquí no? ¿Usted no mantiene luz encendida? No. Miráselo. Debajo de la cama lo tenés, boc. Allí bien, donde estás... No solo la bicicleta, tenés ahí de él, boc. No, 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 no. No, no, no... Cuches. Ya es que le va a explicar. Uy. No, no. Y mire cómo se pone. Ní un tío que está. Ní un tío que está... Ni un boxe, ven no está por aquí. No, no, no está escondido. y trucha se convierte en gallina y por el momento aquí no lo tiene en otro lado no tengo ni idea de él porque te pone nervioso pero por lo que hizo la china por eso no tienes que ponerte nervioso contento porque ponerle que si ella lo tiene todavía no ha visto estoy contento así como hace el baile porque está no como digo estoy contento pues si se convierte en perro la trucha y entonces ¿dónde lo tienes? en ningún lado o para el río lo mandas o en la bambuadera yo digo que para el río lo mandas bien la bambuadera va a ir para el río para saber cómo te vas ya le va a estar lavando la ropa rola mire cómo vas ¿dónde vas al río? vaya hay algunos que salgan por aquí porque tal vez no va a llevar unos caminos no es no es no es yo no es como el chino ahí grita mucha buenas con permiso 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 yo escuché que dijo allá lo tengo escondido ¿de qué decía? ¿de qué? ¿lo está bien? no 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 Búscalo, Cristian me escucha. ¿Voy? Ah, ya está. Ah, no, no sé. Estaba trabado ya entre los palos y se puso a hacer la noche. Mirta, ya está trabado ya entre los palos. Ay, quiere decir que se vino a buscar vos. ¿Suelta? Ah, ya está. Estaba ahí recto, pero se abrió para allá. ¿Y por qué hay pistas ahí? Porque lavan ropa. Lavan ropa. Para el verano. Aquí están listos cuatro. Porque este aquí cuando baja bien calidad queda. Y aquí está. Ahí está babundo, ahí va rola. Y ahí te venías a bañar con trucha. Gallo. Encaramado, los palos deben estar, como es mono. Lo más seguro, así como le estoy diciendo yo, que así como Roma tiene más confianza con la gente, él sí debería entrar así una vez. Páralo. Ajá, porque él sí, él tiene, poner así como dice el chino, que se escucha platicar de él. ¿Por qué? No se responde. Entrar va para ir a desengañarse, ¿verdad? ¿Por qué? Decir, con permiso 80 voy a entrar. ¿Qué va a decir él? No le dice que no. Porque yo hasta aquí ahorita sin ni idea. Yo digo que ahí lo tiene escondido, porque fíjate, hoy ya como que ella quiere tapar ahí donde están las matitas de plátano. Ella le puso unas láminas ahí, como quien dice para que trucha esté ahí afuera, para que no lo vea nadie más. Y si él mira que va acá a romper. Sí. Es que ellos tomaron, hicieron un plan de que ella no quiere que trucha grave. O sea, yo le puedo decir algo. Aquí no está trucha. No. No. En Rola. Pero vos Rola, hubo esa duda, por eso venimos. Bueno, pues como la duda se pusiste nervioso. Porque él se puso nervioso, por eso no. Sí, por la china que le dije yo. Aguardadito, ¿no? Sí. Le hubiera metido más para acá. No huele. Gracias, China, le dije yo, por hacer ese favor, le dije, ¿verdad? Vaya, porque vos no podías. No, pues. No te. No sé que con eso, al ver ella ese video, aunque lo tenga ahí guardado, porque ese video no lo ha visto todavía. Va. Va. Y aunque lo tenga ahí guardado, lo va a sacar de ahí donde lo tenga escondido. Ahí sí que. No, definitivamente no está aquí. Salvo de que él, en el día, pues, se mueva o si... Cabal, por la pena de que podamos venir a grabar o algo. Pero no creo, porque no, no encontramos nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, por una parte está, está bien también que nos venimos a desengañar. Porque si no, ahí, con eso... Porque si no, hubiera, hubiera habido dudas. ¿Dudas? Ajá. ¿Y para qué? Ajá. Ajá. Ahí solamente así... Que tiene como... Le estoy diciendo que... Hague trauma. Para que también se desengañe bien... Ajá. Porque si queramos no solo le va a preguntar a él, no le va a decir. Oye, ¿es alguien para quien hierro? ¿Cuál? ¿Es alguien? No. El siembra ahí, pero se le quitamos un tubo. ¿Y esos tubos para que los utilizo? Para llegar, cuando se siembra el río, no iba. Ese saca dos mil para verano. Y riega con el agua del río. Pero en verano se pone pequeñito ese río. Se pone pequeñito aquí del agua. Ya se utiliza el motor. Ya se utiliza el motor para regar. El bosque fresco aquí. Pero hay el sacudo también. Ah, sí, pues la humedad revienta. Ahí como está el cielo, están nublados. Están nublados. ¿De aquí vienen a atender la ropa la gente? Hay un día a atender los pantalones atroches. ¿Por qué te emocionas, Rola? Se emociona cada vez que él se lo emociona. ¿Y eso es lo que causa dudas? No, pues porque fue su pareja. Sí, yo lo sé que ya no van a vivir. Yo lo sé. ¿Y tú estás? Y esos bosques como con esa esperanza de que pueda regresar. Ah, pues ya viene el que ya no tiene para dónde. Tiene que regresar. Porque de sacar tema conmigo, tiene que sacar tierra, ¿no? Porque el que no ha conmigo, aunque con la ciena, pero ya es diferente. Pero lo vas a tener cerca, ¿qué quiere decir? Vaya. Vaya. Pa' ir peleando pica nosotros con Rola. Es mío, ese hombre es mío. Va. No, la palabra es... ¿Quién es ese hombre? Vaya. Va. Pero él le hamost contento. ¿Qué? ¿Sí? Aquí tiene la que me mira y me desnuda. 1 china porque hay tantas tantas cosas que te han dicho de que me lo quieres quitar y que me lo quieres quitar y me lo quieres quitar pero si hace los besos pues por eso no hay que partieron los labios no sé si le decían cuando graban vídeos que no quería grabar vídeo con un grupo porque dice que la china ella se lo podría quitar y no sintió cuando el hombre que lo quiere ser por más que lo cuide no es que yo ya se lo dije que el querer no es que te tenga amarrado debajo la cama o como sea porque no porque es mi marido yo lo quiero yo lo amo por eso anda conmigo donde yo vaya donde está entonces como dijo uno sos el último en enterarse de las cosas dijo cabal yo sí porque todos lo saben nosotros no sabíamos nada que rica el cuate le dijo a la china no te vas a enojar cuando te lo voy a hacer desde ayer que regresé ya los vi diferentes y ya se han peleado y se tiran indirectamente el cuate le tiran directo a la china pero a mi igual me da hasta mas duro le tiran nos vamos a tirar mas duro si quieres yo le dije que el cuate ya no crece de donde esta y tal es de mañana va a crecer le dije yo allá eso es lo que dije yo en las sedes ya no hay amor cuate eso es lo que le doy por aqui no cuate no te quiere o no te quiere cuate es cierto hay mas hay mas los culos van y vienen son como pasajeros te va a venir uno con sida como pasajeros uno con sida te va a venir uno sube y no esta y ya venimos a buscar si